¿Cómo decírtelo? Ejercitándome con el valle. Sí, estás tomando clases de zumba, ¿no? Bueno, no. Hace mucho que no voy a clases de zumba. En realidad, hago pole dance. ¿Pole dance? ¿Eso qué es? ¿Un baile nuevo o qué? No, no entiendo. ¡Ay, papá, papá! ¡Qué bueno que llegas! A ver qué le dices a mi mamá porque está haciendo table dance. ¿Qué? ¿Table dance? Estoy seguro de que este año ganaremos el campeonato intercolegial. ¡Vamos invictos! Oye, Luis, ¿cuánto cobra el bailecito tu mamá? Ya vi el video, ¿eh? La neta está bien sabrosa tu jefa. ¿Qué dijiste, imbécil? Con mi mamá no te metas. Pues eso es justo lo que quiero. ¡Desgraciado! Voy a hacer que te trajes tus palabras. ¡A mi mamá la respetas! ¡A mi mamá la respetas! Señora Lascurain, la mandé a llamar porque el comportamiento de su hijo Luis es inaceptable. Pero según me dijo que fueron los otros chicos los que provocaron a mi hijo. Mire, señora, su vida y en lo que usted se dedique es su problema. Pero debería de pensar en las consecuencias que repercuten en sus hijos. No entiendo a qué se refiere. A que efectivamente los otros alumnos provocaron a Luis. Pero haciéndole burla porque usted se dedica al table dance. Pero yo no me dedico a eso. Yo veo el pole dance como una actividad deportiva. No estoy de acuerdo con usted. Pero como le dije, su vida. Con respecto a Luis, no tengo otro remedio que suspenderlo tres días. Quizás esos tres días le sirvan a usted para pensar en... en lo que va a hacer con su tiempo libre. Mira nomás, ¿hasta dónde hemos llegado con tu bailecito ese? Sí, mamá. Yo también he tenido que sufrir varias burlas en el colegio. Eres un mal ejemplo para tus hijos. Al contrario. Les estoy dando el ejemplo de salir adelante. De no dejarse caer. De hacer lo que a uno le gusta. Ah, ¿te gusta andar de té y bolera? Lo dices como si yo me exhibiera en algún antro. Pero yo no le bailo a los hombres. No, hombre, pues, qué considerada. Muchas gracias. Yo sí te apoyo en tu ejercicio, mamá. Es más, hasta quiero ir a una de tus clases. Tú cállate, chaparro. No sabes ni de qué estamos hablando. Yo solo sé que mi mamá le ha hecho nada mal, ¿ok? Ya, ya. No quiero que se peleen. Vamos. Es más, ya lo decidí. Voy a dejar las clases de Paul Dance. Qué lástima. Yo sí quería ir a una para verte. Quise venir a verte porque hace días que no vas a las clases de Paul Dance y pensé que quizás estabas enferma. No, Roberta. Solo que ya no voy a ir. ¿Pero por qué? Es que mi esposo no quiere. Tuve problemas con él y con mis hijos porque se enteraron que estaba yendo al Paul Dance. Por muy tu marido que sea, no puede ni debe coartar tu libertad. Si el Paul Dance es algo que te hace sentir bien, ¿por qué no hacerlo? No haces nada ofensivo. Pero ni Arturo ni mis hijos lo entendieron. Mira, si es tu decisión dejar las clases porque tú así lo quieres, está bien. Pero si las dejas porque a tu marido y a tus hijos no les parece, entonces no está bien. Pero mi familia es lo más importante para mí. Y está bien que lo sea, pero no te olvides de ti. Hacer algo que te gusta, que te hizo sacar toda esa inseguridad que había en ti. Te hizo sentir bella, plena. No lo dejes. Tienes razón, Robert. No debo limitarme solo porque a otros no les parezca. Solo pongo a terminar esa rutina, ¿eh? Bonita, organizada y... ¡Aquí! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Lista! Gracias. Pues sí, tienes razón. Este ejercicio es muy liberador. Me encanta. Me hace sentir súper bien. Y se te nota. Y rabias felicidad, te ves preciosa. Y eso se refleja cuando una hace lo que le gusta. Gracias. Arturo, mi amor. ¿Pero qué haces? Lo que ves. Me voy de la casa. Pero... ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me decepcionaste? Te perdí la confianza. Sigue yendo lo del pole dance aunque te pedí que no lo hicieras. ¿Para quién Tarela es tan guapa? Para nadie. Lo hago por mí y para mí. ¿O qué? ¿Estás celoso? Claro que no. ¿Y tú cómo sabes que regresé a las clases de pole dance? ¿Qué me has estado vigilando? Sí. Te mandé a seguir. Ay, no puedo creer que lo hicieras. Ahora la decepcionada soy yo. Y quiero que te vayas. No quiero estar con un hombre que no me tiene confianza y que no me deja hacer lo que a mí me gusta. Vete, por favor, vete. Hijos, me tengo que ir. Por favor, no me pidan que me quede. No, no vamos a pedir que te quedes. Al contrario, llévanos contigo. No, ustedes no se van a ningún lado. Ustedes dos se quedan conmigo. Pero nosotros no queremos quedarnos contigo. Ya hicimos nuestras maletas y nos vamos con mi papá. Yo sí me quedo con mi mamá. No, tú te vienes con nosotros. ¡No! Silencio a los dos. Mis hijos tienen razón. Si quieren venir conmigo no los puedo obligar a quedarse. Además, tú eres un mal ejemplo. Vamos. Por favor, hijo, no se vayan. No me dejes. Tú te lo buscaste. Vámonos. Ay, no. Ay, no, mis hijos. Mis hijos se fueron. Tus hijos no están perdidos. Ellos tarde o temprano reflexionarán y entenderán que tienen una mamá maravillosa que nos ama. No me duele que mis hijos me fuyan tan duramente como si yo les hubiera faltado el respeto. Pero no lo hiciste. Al contrario, siempre te has ocupado de ellos, de atenderlos. Ahora es necesario que tú te ocupes de ti misma. Sí, Rodolfo. Tiene pasión. Y aunque me duele mucho esta separación, no puedo dar marcha. Y está bien que tus hijos estén lejos un tiempo para que valoren a su mamá y sepan que no la pueden tratar como a un mueble viejo. Ha sido la amiga que me ha animado este cambio. Yo solo te animé a tratarte mejor. Hacer ejercicio. Verte bonita para sentirte bien. Así es, que no debes perder lo que has ganado. Bueno, ¿qué tanto platican, niñas? Vamos adentro, a clase. Vengan, ¿eh? Mucha plática. Vamos, 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 vamos. Mi familia, mis hijos, los extraño tanto. Ojalá pudieran entender que me sentía como un mueble sin valor. que solo busquen sentirme bien. Una mujer renovada. Virgencita, tú sabes que yo no he hecho nada malo. Solo hago un ejercicio que me gusta en el poldar. Te pido que mi familia me entienda, que dejen de tratarme como una empleada en mi propia casa. y que me vean como la mujer valiosa que soy. Que comprendan que no por ser madre he dejado de ser mujer y de querer ser mucho más que la persona que lava, que cocina y los atende. Quiero ser valorada y sentirme plena y feliz bajo de mi familia. Para que deje de ser un mueble más de esta casa. Este es mi currículum. Podría trabajar en el área administrativa del gimnasio. Tengo conocimiento de contabilidad. Claro, Roberta nos había hablado de ti. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que nos vas a servir como monitor de entrenamiento. Me dijo que eras muy disciplinada para bajar de peso y que además te aprendiste muy bien el plan de entrenamiento, ¿no? Sí. Yo encantada de ser monitor de entrenamiento. Armando. Sí. Mira, te voy a presentar al mejor entrenador que tenemos en este gimnasio. Él te va a guiar. Sí. Armando, mira, ella es Matilde. Ella va a ser nuestra nueva monitor de entrenamiento. Necesito que la capacites y la guíes para que sepa qué sé. Mucho gusto, Matilde. Bienvenida. Encantada. Te voy a enseñar el gimnasio y te voy a explicar lo que es un monitor de entrenamiento, ¿va? Por aquí, por favor. Gracias. Adelante. Mira, básicamente lo que tienes que ir conociendo... Qué bonita rosa le pusiste a la virgencita, Matilde. Sí, Juanito me la dejó en la recámara. Está lindo mi niño. Pero preferí ponerla en ese florero. Oye, Juanito, ¿no ha resentido que su papá y sus hermanos hayan ido de la casa? Porque si soy franca, a mí me tiene muy preocupada que la familia esté dividida. Además, ¿cómo voy a creer que preferís el pole dance a tu familia, Matilde? Eso es inmoral. No es inmoral, mamá. Al contrario. Es increíble que un niño de 12 años comprenda más que el pole dance es solo una actividad deportiva. Pues yo estoy de acuerdo con Arturo y los niños. Hicieron bien en dejarte por andar de exhibicionista y teibolera. Ay, a tu edad y haciendo semejarte espectáculo. No voy a permitir que me sigas atacando ni pobreteando como lo has hecho siempre. Me respetas porque yo no estoy haciendo nada malo. Y todos ustedes están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Ay, Matilde, no sé qué pensar. Ojalá no te estés equivocando. Gracias por la invitación a salir. Está bien salir para distraerse de la rutina diaria, ¿no crees? Sí, hay que salir de vez en cuando de la rutina. Me has contado la manera en cómo decidiste cambiar tu vida. Y la verdad, te admiro todo lo que haces. Y sobre todo en el pole dance. Se me hace fantástico por eso agradezco que me permitas conocerte un poco más. Me agradas, Armando. Y está bien ser amigos y conocernos. ¿Ya lo ves, abuelita? Hasta hay concursos a nivel internacional de pole dance. Nunca me hubiera imaginado que el pole dance fuera un evento deportivo. Siempre pensé que era un lugar de antros. ¿Antros? ¿Cómo de qué? No, no, nada, nada, nada. No me hagas caso. Siempre pensé que el pole dance era como un baile feo. Es un deporte como cualquier otro. Ahora que me lo explicas, pues sí, ya lo entiendo perfectamente. ¿Ya estoy aquí? Hola. Mami, mira, estoy enseñando a mi abuelita los concursos de pole dance. Bueno, mi nieto ya me instruyó en todo lo que tenía que saber de pole dance. Y la verdad, me doy cuenta que estaba equivocada. Y por eso te pido una disculpa por no estar abierta a cosas nuevas, hija. Ay, no te preocupes, mamá. En un principio se piensa eso, pero ya después se da uno cuenta de que no hay nada de malo en ello y que es un ejercicio maravilloso. Ya verás como tu esposo y tus hijos también van a cambiar mi opinión. Sí, yo les estoy enseñando mucho del pole dance porque he leído mucho. Pregúntenos todo lo que quieran saber. Ay, mi vida, te quiero, te adoro. Bien. Hoy dicen quién va a representar el estudio en el concurso de pole dance de la ciudad. Seguro te escogen a ti y tú eres muy buena en eso. Chicas, chicas, acérquense. La ganadora que nos va a representar en el concurso de la ciudad es... Matilde Lascurain. ¡Bravo! 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 No, suegra, yo no voy a admitir que la gente ve a mi esposa haciendo eso que hace. Ay, estás equivocado, Arturo. No tiene nada de malo que Matilde quiera ser pole dance. Si no cambias tu manera de pensar, la vas a perder. Yo amo mucho a Matilde, de verdad, y no quiero perderla. Pero entiéndame, es muy difícil cambiar mi manera de pensar. Hoy Matilde va a representar a su grupo en un concurso de pole dance. ¡Vamos! Vas a ver que cambias tu manera de pensar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Alejandra Ortiz! Felicidades, lo hiciste muy bien. Esto es para tú. ¿Cómo ves? Vente que te quieren saludar. Vamos, aquí. Y el tercer lugar es para... Estuviste increíble, de verdad. Había muchísima gente. Te manejaste muy bien. Toda una profesional. Eres muy hermosa. Estuviste increíble en el concurso. Gracias por tu apoyo, Armando. Y por ir a echarme porras. ¿Cómo no hacerlo si eres la mujer que me tiene enamorado? No, no, Armando. Perdón, pero no puedo aceptar tu amor. La realidad es que yo amo a mi familia y la quiero de regreso. Sí, sí, está bien, entiendo. Al menos déjame ser tu amigo. Claro. En mí tienes una amiga sincera. ¡Alejandra Ortiz! Ay, ¿pero es todo esto? Hijo mío, mis amores. Qué gusto que estén aquí. Ay, mamá, estamos muy orgullosos de ti. Mi abuela nos contó que ganaste el concurso de pole dance. Muchas felicidades. Perdón por ser tan tontos, mamá, y no comprenderte. Pues la verdad es que también a mí ya me dieron ganas de practicar pole dance. Hay que admitir que estábamos equivocados. Pero la buena noticia es que mis hermanos regresaron a vivir con nosotros. ¿En serio? Sí. Qué gusto. ¿Y su papá? ¿Qué dijo? Qué bueno que regresamos. Porque tú eres el pilar de esta familia, mi amor. Perdóname por ser tan tonto y no valorarte o apoyarte. Pero si me das la oportunidad, voy a amarte todos los días de mi vida. Claro que sí, mi amor. Tú eres el amor de mi vida y quiero amarte todos los días. Un abrazo. Un abrazo. Venga. Venga. Hola, amor. Hola, mi amor. Mira lo que encargué por internet. ¿Qué es eso? Compré un tubo portátil porque voy a hacerte una presentación privada. ¿En serio? Y aprovechando que los niños no están en casa. ¿Qué tal si los tenamos? Encantado. Te amo. Y yo a ti, mi amor. Es cierto que muchas veces caemos en la rutina del hogar. Y del matrimonio. También es cierto que nos empezamos a sentir poco valoradas y estancadas. Los esposos y los hijos deben darle valor a las mujeres del hogar para que nunca nos sintamos tristes o que solo servimos para alabar y atender a la familia. Porque una mujer es mucho más que eso. Si te sientes así, comienza a hacer cambios en tu vida. Trátate bien. Haz lo que te haga sentir bien. Lo que te gusta. Porque al sentirte bien, cambiará tu actitud y la forma en la que te miran los demás. Esa es la manera de... ¿Cómo dejar de ser un mueble? Isa es la manera de estar, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.